¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Ella en la playa y yo al lado de ella Me besaba la boquita contemplando las estrellas Me besaba la boquita contemplando las estrellas Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Paloma, ¿por qué te vas? Uyéndola al gavilán Paloma, ¿por qué te vas? Uyéndola al gavilán Paloma Yo tenía una palomita en un bello palomar Pero un día se fue, voló, se fue Se fue, voló, se fue solita y ya no quiso regresar Ella fue toda la vida consentida del Gavilar Y hoy sin rumbo y sin rutina nadie sabe dónde está Y hoy sin rumbo y sin rutina nadie sabe dónde está Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma ¡Vuela, palomita! ¡Epa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Lleva, llévame contigo, quiero estar contigo En la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión Quiero que no bailes lindo, rico apretadito En la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión Yo quiero ser, el que te robe el corazón Para empezar, a conquistarte con mi amor Quiero sentir, tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar Lleva, llévame contigo, rico apretadito Lleva, llévame contigo, en la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser, el que te robe el corazón Para empezar, a conquistarte con mi amor Quiero sentir, tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Menea tu carrera Mueve tu cinturita, que la noche enterita Yo quiero bailar Menea tu carrera Mueve tu cinturita, que la noche enterita Yo quiero bailar Y poderte tener Lleveré Muy cerquita de mí Sabrosón Y tu boca besar Lleveré Con mi loca pasión Sabrosón Quiero que bailes tú conmigo Y que nos quedemos hasta amanecer Sentir tu cuerpo cerca del mío Y decir que nunca te olvidaré Menea tu carrera Mueve tu cinturita, que la noche enterita Yo quiero bailar Menea tu carrera Mueve tu cinturita, que la noche enterita Yo quiero bailar Y poderte tener Lleveré Muy cerquita de mí Sabrosón Y tu boca besar Lleveré Con mi loca pasión Sabrosón Cuando menea tu cinturita, mi negra me haces entremecer Tu cuerpo suda y mi ser se agita y quisiera amarte hasta enloquecer Meneala, meneala tu cinturita, meneala, meneala para bailar Meneala, meneala, meneala tu cinturita, meneala, meneala para gozar Meneala, meneala tu cinturita, meneala, meneala para bailar Meneala, meneala tu cinturita, meneala, meneala para gozar Meneala, meneala tu cinturita, meneala, meneala para gozar Échate pa' acá, contigo quiero bailar Meneala, meneala tu cinturita, meneala, meneala para gozar Meneala, meneala tu cinturita, meneala, meneala para gozar Quiero tenerte muy cerca, muy cerca de mí Meneala, 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 meneala ¿Quién es? Yo soy Juan Valdés ¿Quién es? Yo soy Juan Valdés Colombiano pa' lo que quiera usted Voy siempre cantando, sembrando café Feliz y contento, yo soy Juan Valdés Voy por la montaña, sembrando café Carriera y sombrero, yo soy Juan Valdés Mulera y machete, sembrando café ¿Quién es? Yo soy Juan Valdés ¿Quién es? Yo soy Juan Valdés Colombiano pa' lo que quiera usted Voy siempre cantando, sembrando café Feliz y contento, yo soy Juan Valdés Voy por la montaña, sembrando café Carriera y sombrero, yo soy Juan Valdés Mulera y machete, sembrando café ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia! ¡Súper, almera! ¡Baila! El diablo apareció una noche cuando me fui pa' la playa En una canoa vieja se dormía mi adorada Grito de guacamayo en el monte Con lamento de roca en la playa En la noche sin luna y con lluvia Nos amamos El diablo apareció una noche cuando me fui pa' la playa El diablo apareció una noche cuando me fui pa' la playa Como se mecen las olas del mar Así se mece mi morenita Algo más que te hace bailar Con esta cumbia bien suavecita La verdad es el ritmo negra Marcada por las caderas Y así sentirá la envidia de tu cuerpo en las palmeras No pierdas el ritmo negra Márgalo por las caderas Y así sentirá la envidia de tu cuerpo en las palmeras Ya todos estamos locos Siguiendo de tu boybé Con esta cumbia morena Hasta que llegue el amanecer Ya todos estamos locos Siguiendo de tu boybé Con esta cumbia morena Hasta que llegue el amanecer Sí, 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 síguere Cumbia Con los super palmeras Ya la cumbia está prendida Oye cómo va sonando Y todo el mundo bailando Falta es tu mujer querida Todo está que chacalela Esto sí que está sabroso Mueve negra tu cintura Con tu ritmo pretencioso Cómo mueve tu cintura Te vas a descaderar Te vas a descaderar Ay, pero que esa grosura Ver el amor en a bailar Cómo mueve tu cintura Te vas a descaderar Ay, pero que esa grosura Ver el amor en a bailar Cumbia 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 con sabor No hay amor sobre su arena La playa está triste No hay amor sobre su arena La luna alumbra en la playa Y te buscan las estrellas La luna alumbra en la playa Y te buscan las estrellas Pero tú no estás conmigo El viento gime con ella Pero tú no estás conmigo El viento gime con ella La playa está triste Sus penas y pena La playa está triste Sus penas y pena La playa está triste No hay amor sobre su arena La playa está triste No hay amor sobre su arena Matías y pelados, Jolet Con mucho cariño ¡Epa! En la mar yo me encontraba En una tarde serena En la mar yo me encontraba En una tarde serena Mientras la brisa cantaba Ahí calmaba mis penas Mientras la brisa cantaba Ahí calmaba mis penas En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar Luego me acerqué a la playa Buscando felicidad Luego me acerqué a la playa Buscando felicidad De alegría me encontraba De alegría me desmachaba Aquella tarde en la mar De alegría me desmachaba Aquella tarde en la mar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar ¡Ay! ¡Qué sentimiento! ¡Ay! ¡Qué sentimiento! ¿Por qué no me comprendes, tira? ¿Por qué no me comprendes, amor? Si por ti doy la vida El tiempo va pasando y adiós Le pido noche y día Si algo malo te hago, por favor Te pido que lo digas Yo le deseo causarte dolor Compréndelo, querida ¡Tambón! ¡Tambón! Estos son los super palmeras ¡Mira! El guapo cambia con mucho cariño ¿Cómo quieres que viva contigo? Si tú no me dejas, que también piense en ti ¿Cómo quieres que yo a ti te quiera? Si tú no me quieres, no somos felices Felicidad es la que te encuentro Quiero que hoy se va No me dejas, no me dejas, no me dejas, no me dejas No puedo más, no sé lo que siento Quiero ser como tú Que no piensa ni en llorar ¿Qué te importa el dolor? Si por amor se te implora Quiero sentir la frialdad que tú tienes Quiero escapar de dejarte mis fieles Malvítame pensar lo malo que eres Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo Ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje No me vengas a buscar Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo Ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje No me vengas a buscar No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya, no me busques No me busques, no, no, no me busques Cuando yo me vaya, no me busques No me busques, no me busques, no me busques Cuando yo me vaya, no me busques No, no me busques Cuando yo me vaya no me busques No me busques, Neidra, no me busques Cuando yo me vaya no me busques Que no, que no, que no, que no me busques